Hola amigos de Youtube, te habla Nelly, bienvenidos nuevamente a este nuestro canal yo te doy la idea de que tu la mejoras, como les había comentado la semana pasada que les iba a traer un nuevo tutorial, hola con segunda parte del tutorial del centro de mesa de cuadro de fotos, les dejo en la cajita de descripción los materiales y a continuación los voy a dejar con el tutorial, espero les guste bueno amigos como lo prometido es deuda, hoy les traigo la base del centro de mesa del cuadro de super papá, que es el vídeo anterior y lo primero que vamos a necesitar es una base, en mi caso yo tenía estas bases que son de metal, eran de pascua y lo que hice fue que con una lija, ok, le pase por toda la latita para quitarle el brillo que tenía para poderla pintar y lo que hice fue que después hice todo eso, la limpie, le quite el polvo, la pinté de negro, lo que hice fue con este tipo de markers o marcador blanco, le escribí feliz tía de los padres, como pueden ver ahí, lo próximo que hice fue colocarle dentro oasis y para hacer la base donde va a ir el cuadrito esto, esto que ven aquí, yo utilicé esto que les voy a mostrar aquí, esto viene así, así puedo enfocarles, no enfoca muy bien, son ganchos, estos ganchos se utilizan para la cortina, yo lo que hice fue que en un palito, palito de la altura que yo pues los tenía, no sé, de tamaño que usted desee, pues yo lo que hice fue que con, primero separe, si pueden ver aquí, separe esta parte, aquí está abierto y lo que hice fue que con la misma puntita que tiene, hice un huequito en el palito, si usted tiene algún taladro o algo que pueda hacerle un agujerito, así pequeñito, pues mucho más fácil, si no pues tenga mucho cuidado porque yo me enterré uno en uno de mis dedos, lo que tiene que hacer es hacer fuerza y tratar de ir introduciendo el palito o el ganchito en el palito, y luego con la pistola de silicón, lo que hice fue que lo pegue, yo puse bastante pega, así, y así hice dos para cada base, como pueden ver, y lo que hice fue que cuando fui a colocar el palito en el oasis, lo coloque inclinado, un poco inclinado, lo introduje hasta lo que más pude estar hacia dentro, se me olvidaba decirle, que antes de colocar el oasis, dentro, si pueden oír, lo que hice fue que le coloque piedras, para darle peso, ya que el cubito no pesa mucho, y después coloque el oasis, los palitos los puse un poco inclinados, en cada lado, para cuando yo coloque el cuadrito, de esta manera, como pueden ver, agarra muy bien el cuadrito, ok, y lo que hice fue, para que no se viera, el silicón, le coloque un limpia pipas, en cada lado lo pegue, como pueden ver, y así queda la base, ok, lo que hice luego fue, hice estos en papel de china, que son cuadritos de papel de china, y los pegue en el borde, de la lata, ok, lo fui colocando, como mejor yo, pues, le puede poner, como tan pocos, o tantos, que quiera o desee, ok, y así tapamos el oasis, y también, después que yo pongo el papel de china, también le coloque, limpia pipas, así, de diferentes colores, que combinaran, y la base, se debe quedar así, ok, así, como pueden ver aquí, luego, pues, usted coloca su cuadrito, y lo coloque en el centro de mesa, ok, pero, para el que no tenga esto, para el que no tenga estos ganchitos, les voy a dar una manera, fácil, y sencilla, y lo que hice fue, que utilicé alambre, les voy a mostrar como fue que yo hice eso, vamos a utilizar alambre, moldeable, alambre, ese, blandito, maleable, como ustedes le digan, no sé, y lo que yo hice fue, que corté un pedazo, a ojones, más o menos, lo que yo, pues, creo que puedo utilizar, en mi palito, más o menos, como dos centímetros, de altura, ahí, comience a enrollar, el alambre, voy a utilizar una pincita, para, ayudarme mejor, igual, ok, y comience a darle vueltas, en el palito, después, subo un pedazo de alambre, después, ya lo tengo enrollado, ahí, y le coloco una poca de silicona, para que no se mueva, lo que ya, hemos envuelto, en el palito del alambre, ok, así, le coloco el silicona, coloco el ganchito, de esta forma, y trato de darle la misma forma, que mi ganchito, lo que hago, es que subo el alambre, le doy una vueltita, y así, como pueden ver, ok, entonces, subo nuevamente, algo así, y a la puntita del alambre, le doy esa vuelta, ok, y como es moldeable el alambre, pues, uno puede, colocarlo, en la manera que, pues, uno quiera, de ancho, o de alto, ok, cuando tenga las dos partes, pues, no se le va a caer el cuadro, ok, y en este caso, lo que hice fue, que le puse, un pedazo de cinta, para tapar, todos esos alambres, creo que se ven ahí, y en este caso, la base, era, plástica, y por lo que pueden ver, era, color blusa, hice exactamente lo mismo que hice, con la, de aluminio, o la de metal, colocamos nuestro cuadro, en la base, y así, te debería de quedar, puedes decorar el palito, si tú deseas, con cintas, o puedes poner, dicho, paper, mucho más alto, y tapar la base, y solamente, pues, queda el cuadrito, como si tuviera en el aire, ok, aquí les dejo el resultado, o la foto, del resultado, del centro de mesa, eh, quiero que me dejen, en sus comentarios, si quieren que les envíen, algún saludito, y nos veremos, en un próximo tutorial, recuerda, yo te doy la idea, y tú la mejoras, bye, bye, y tú, y tú, Gracias.